Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni el momento no hay más Vivo pobre de amor, sin espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni el momento no hay más Vivo pobre de amor, sin espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni el momento no hay más Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Gracias por ver el video.